José Pablo Elizondo tuvo resultados positivos en el Campeonato Nacional de Atletismo que se desarrolló el fin de semana en el Estadio Nacional en La Sabana. El atleta de Pueblo Nuevo de Cajón compitió en la prueba de los 800 metros planos en la que consiguió una medalla de plata y también corrió en los 400 metros planos con resultado de una presea de bronce. José Pablo sigue levantando su nivel y pone la mirada en próximas competencias donde espera mejorar sus marcas.